¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Oigan pues estamos aquí cabalgando en los caballos, mi hermana tiene miedo, pero acá está mi primo y acá está Gaby. ¡Estoy muy pesado! ¡Jale para atrás! ¡Mauri! ¿Te gustan los caballos? ¡Sí! ¡Gaby! ¿Te da miedo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Amigo! No sé si tengas cosas y se van. Vamos a presentarlo al maestro... ¡Ay, eso no fue! ¡Esperate! No, ve... ¡Esperate! ¡Hello, guacatero! ¡Ay, qué! ¡Ay, hojas! ¡Ay! ¡Aaaaah! ¡Ooooh! ¡Aaah! ¡Está todo bueno! ¡A los aguacateros! ¡El día de hoy! ¡Pum! ¡Aaah! 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 ¡Muchas gracias! ¡Pum! ¡Tú me! ¡Pum! ¡Pum! ¡Tú me! ¡Tú me! ¡Tú me! ¡Muy! ¡Tú me! ¡Tú me! ¡Pum! ¡Pum! Esto está en el pelo, no, lo voy a hacer. Se esta pelando, ¿no? Así está bien. Me puse el dedo ahí, si ven ando de rojo, Karen anda de verde. No, fue el verde No, no, Nico Una, dos Eso, eso Volta a la, volta a la Nico, estamos en el camino Bye Bye Karen, Karen, Karen Muy bien, Karen, ahora vamos a empezar a hacer tu reto Tómalo Tómalo Ya, todo perfecto ¿Qué? Tómalo ¿Qué? Puro boca Expectativa y realidad Antes de ir después de todo pipiado ¿Lista? ¿Qué quieres, Karen? Quiero una que la vieron Callate, por favor Te juro, te juro de verdad Ok Ok, va ¿Pero sí se ve? Yo se ve, veo No, no Ah, sí, ahí está Atrás de nosotros, de hecho, aquí está Muy bien El pelo blanco de Karen Oye, mi casa toda manchada Toda manchada En la vida a veces pasamos por situaciones muy duras, muy difíciles No hay quien no haya sufrido No hay una Ya está grabando ¿Víctor? Ah, sí, me la sé Hasta, 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 hasta Carga la vida, la gorda Eh, ya ¿Listo? Uno Dos Dos ¡Pégate la maleta! ¿Qué pasa? ¿Lata, Lola? No me entiendo ¿Lata, Lola? 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 Gracias por ver el video